Hoy venimos con un tomo autoconclusivo de Europeo, que como estáis viendo se trata de los tres frutos de Cidrou y Oriol, editado por Norma, en el que nos cuenta la historia de un rey que viene entrado en la vejez, teme a la muerte y anhela la vida eterna. En estas estamos cuando llama a los consejeros del reino para pedirles consejos sobre cómo alcanzar esa inmortalidad, pero uno tras otro le dan la misma respuesta, que eso es imposible y que todos los seres vivos deben morir. Amarradito lo tenían hasta que un mago se presenta ante él y le plantea un trato. Si promete concederle la mano de su hija, le dirá la respuesta a su pregunta. Sin la más mínima duda acepta y obtiene su contestación, que no es otra que debe comer la carne del más valiente de sus hijos. Para saber cuál de ellos es el más intrépido, les pide a cada uno de ellos que se enfrenten a un peligro. Y con el engaño de prometerles que el más valiente sería el heredero, parten del reino. Al final resulta una reivindicación que, bajo mi punto de vista, hoy en día está muy manida y muy mal enfocada, pero que en esta ocasión se hace de una manera muy discreta, correcta e incluso diría que graciosa, porque usa una ironía muy bien traída. En cuanto al dibujo, hay un estilo muy personal, demasiado oscuro en algunas ocasiones y con unas proporciones físicas un poco deformes. Por ejemplo, aquí si veis hasta dónde le llega el codo, pues muy normal lo es, ¿no? Aún así tiene su encanto. También a veces se apoya en pinturas antiguas que a veces salen directamente en el propio dibujo y otras que, al menos personalmente, a mí me recuerdan a otras. Por ejemplo, esta viñeta a mí me recuerda muchísimo a la pintura de Goya de Cuando Saturno se come a sus hijos. O sea, no sé si es porque usa la misma paleta o por la composición o por qué, pero me da esa impresión. Y luego el otro que comentaba de manera indirecta, pues aquí, por ejemplo, no se va a apreciar del todo bien, pero se ve como si estuvieran las propias pinceladas de pintura dentro del del propio cómic.